Música En el barrio de Agachimba se ha formado una corredera En el barrio de Agachimba se ha formado una corredera Allá fue un obopero con su campana y su sirena Allá fue un obopero con su campana y su sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Música En el barrio de Agachimba se ha formado una corredera En el barrio de Agachimba se ha formado una corredera Allá fueron los oboperos con su campana y su sirena Allá fueron los oboperos con su campana y su sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio de Tuna se coló cantera En el barrio de Agachimba se ha formado una corredera Y en el barrio de Agachimba se ha formado una corredera ¡Fíjalo! 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 En el barrio de Tuna se coló cantera Se quedó dormida y no, apagó la vela Música En el barrio de Agachimba se ha formado una corredera En el barrio de Agachimba se ha formado una corredera Se quedó dormida y no, apagó la vela Yo no sé qué tal hacer el mundo, en el barrio de Agachimba se ha formado una corredera Dejo la vela y se ha formado una corredera Se quedó dormida y no apagó la vela Porque ella estaba besando, porque ella estaba tranquila Se echaba cuando curaba, por la vela me tiraba Se quedó dormida y no apagó la vela Arigidao, 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 arigidao El aplauso, Mauricio Castillo ¡Echo! Vamos, amigos ¡Echo, Luis! ¡Buenos ojos, perro, se quema la brocha! ¡Agua, la cantera, se quema la brocha! ¡Buenos ojos, perro, se quema la brocha! ¡Agua, la cantera, se quema la brocha! Vuelo, vuelo, se crema la tocha, agua la candela se crema la tocha. Vuelo, vuelo, se crema la tocha, agua la candela se crema la tocha. Vuelo, vuelo, se crema la tocha. Vuelo, se crema la tocha, agua la candela se crema la tocha. ¡Muchas gracias!